Tope, tope, tope Tope, tope Tope, tope, tope Por ahí he bajado yo antes. Vamos, bajé la otra vez. ¡Zetamu! ¡Se ha grabado más subido más arriba! No, que digo que cuando hemos empezado a... ¡Zetamu! Aquí no te ves. Con el sol de frente. Además, está todo virgen, eh. Aquí no habrá rolos de moto, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Está muy foco! ¿Te gusta, no? Sí, chulo. ¡Está grabado! 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 ¡Suscríbete! 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 Estaba aquí un borracho y dice el coca cola de la bailarina Pensaba que había levantado la pierna de la pelombrera que tenía el coca cola de la joya ¡F air! Repita para abajo ¡Quién va para abajo! ¡ Bajafe y haz de abajo! ¡Baja! No, si nos estragamos de lo alto. Pues así todo el rato, eh. Echa un poquito de aguante, quita la mochila y ya...